hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar hoy de todos las consolas mezcladoras de taramps aquí tenemos la consola mezcladora t0202 aquí la consola t0302 y aquí la consola mezcladora t0102 entonces tenemos aquí una consola mezcladora que tiene dos entradas rca o p10 y dos salidas de 10 o rca aquí tenemos las t0302 que tiene una entrada canon o p10 y dos entradas rca así tenemos tres entradas y también con dos salidas una principal y otra auxiliar y la más completa que tiene si es entradas donde tenemos dos entradas canon y dos entradas de 10 o cuatro entradas rca y o cuatro entradas de 10 y la salida de la misma manera tenemos la salida auxiliar y la salida principal todos ellos tienen como características tener control de ganancia de entrada control de tono donde tenemos más lo control de tono menos 15 debe más 15 debe en los agudos las frecuencias altas medio altas medio bajas y bajas y también tenemos lo control de ganancia para cada un de los canales también tenemos botón para mood y indicación directa de escenal de audio y también de clipping exactamente aquí en las consolas todos ellos también tienen control de volumen máster donde tenemos la indicación de clipping aquí en lo b u tenemos también lo control de la salida auxiliar donde tenemos la fase y la intensidad todos ellas pueden ser usadas directamente en un sonido automotriz como en un open show como también en una caja bog porque porque tenemos aquí un conector para se conectar los 12 voltios pero si quiero usarla en un sistema profesional yo puedo poner directamente en ellas puentes de 12 voltios con 0.5 amperios perfecto para uso profesional en su iglesia en su bodega en su tienda en su negocio sin problemas para uso haciendo así uso con micrófono con players con guitarras con el pick up de dj sin problemas otro punto también tenemos aquí en todos ellos un conector para su remote donde puedo encender y también accionar los amplificadores aquí yo puedo encender la consola en su remote in y aquí en su remote out puedo accionar los amplificadores puedo encender los amplificadores por su remote ok éste son consolas completas de uso para cualquier tipo de uso de sonido así desde su sonido automotriz a su sonido profesional así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si en este video deja tu like hasta la próxima